Quiero hacer vuestra presencia y darles una cordial bienvenida, especialmente al profesor Clouterre de la Universidad de Hiena, al profesor Jorge Roja de la Universidad de Concepción, a la señora Jana Sittel de la Universidad de Hiena, a la señora Susan Richman del DAD, a la Embajada Alemana. Agradezco también de manera especial a la señora directora Gladys Vidal por el soporte tecnológico, a Ignacio, a Erika y a todo el personal que ha trabajado en este simposio. Las perspectivas del cambio climático en las exploraciones socioecológicas constituyen una preocupación importante, especialmente en estas últimas décadas. El informe mundial del PNUD 2020, titulado La Próxima Frontera, el Desarrollo Humano y el Antropoceno, indica que ningún país ha logrado un desarrollo alto o muy alto sin ejercer una presión desestabilizadora sobre los ecosistemas y sobre el planeta. Señala que es necesario ahora actuar en forma urgente a favor del cambio y de las transformaciones estructurales, explorando nuevos parámetros para medir el desarrollo, ampliando así la perspectiva del índice de desarrollo humano, incorporando las presiones y los desequilibrios planetarios, ajustando así el índice de desarrollo humano en su conjunto. La nueva era requiere un nuevo cuadro de indicadores que permitan aliviar las presiones planetarias. La pandemia del COVID-19 pone de manifiesto que los desequilibrios ambientales exacerban las desigualdades existentes. Por eso, nosotros como Facultad de Ciencias Sociales y como Universidad de Concepción, asumimos estos desafíos como parte de nuestra misión y parte de nuestra tarea, ya que la universidad que queremos es inseparable de la sociedad que deseamos. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Estimados compañeros, queridos estudiantes, hola chicos. No queda duda de que los efectos del cambio climático se sufrirán en todas las esferas de la vida. Millones de personas se enfrentan a fenómenos meteorológicos extremos, efectos sobre la salud, inseguridad alimentaria e inseguridad hídrica. Y evidentemente, el cambio climático está profundamente interrelacionado con los patrones mundiales de desigualdad. Las personas más vulnerables soportan la mayor parte de los efectos negativos del cambio climático, siendo los que menos contaminen. Y la pandemia del COVID-19 ha demostrado ampliamente que los grupos marginados a menudo carecen de acceso a los servicios, los recursos y la información que necesitan para mitigar y superar las crisis. No quiero decir que siempre sea así, pero estadísticamente es que es. Por lo tanto, el cambio climático es más que una crisis medioambiental, es una crisis social. Y de eso hablaremos hoy. En nuestros países, Chile y Alemania, la lucha contra el cambio climático juega un papel que es particularmente importante. Y para resolver las tareas pendientes, nosotros necesitamos a ustedes para que se involucren en diseñar un futuro sostenible. Me encantaría que dieran a Alemania la oportunidad de apoyarles en su camino. Los programas de DAAD ofrecen excelentes oportunidades para que los investigadores jóvenes de todo el mundo, o sea, ustedes, puedan forjar trayectorias profesionales de éxito. De ahí mi llamado a ustedes. Si ahora están en contacto con el DAAD, aprovechen la oportunidad. Infórmense, el DAAD siempre se encuentra a su disposición. Busquen el contacto con nosotros, con la embajada. Si tienen alguna pregunta, idea, duda, buscan información, becas, visados, etcétera, haremos lo posible. Así que no hay excusa, no nos dejen colgados. Contamos con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Fabrizia. Entonces, ahora me toca a mí, en nombre del Servicio Alemán de Intercambio Académico, le doy la más cordial bienvenida a todas y a todos a nuestro simposio Transformación Socioecológica. Toma parte de todo un ciclo de simposios y todos tratan el tema de cambio climático, pero desde diferentes perspectivas. En especial, quisiera saludar también a Bernardo Castro, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, a Ana Richter, de la Embajada Alemana, y a nuestros conferencistas, al profesor Klaus Dörre, de la Friedrich Schiller Universität de Jena, al profesor Jorge Rojas, de la Universidad de Concepción, y a Johanna Sittel, también de la Universidad de Jena. Muchas gracias por compartir hoy con sus conferencias o aportar al tema de cambio climático y transformación socioecológica. Ana Richter ya mencionó mucho acerca del cambio climático, cómo nos afecta a todos, y yo creo que es un tema que se puede abordar de diferentes posiciones, ángulos y disciplinas, y eso es justo nuestro objetivo de este ciclo de simposios. Hoy nos toca una mirada desde la sociología. Es el momento justo, porque Chile, bueno, tuvimos elecciones el fin de semana pasado, y Chile ahora enfrenta varias transformaciones muy importantes, creo. Y tal vez algunos de ustedes se preguntan por qué el DAD, una organización que fomenta la movilidad académica y la investigación, apoya a este tipo de actividades. Pues tenemos un lema, y no me canso repetirlo, es Wandel durch Austausch en alemán, Change by Exchange, o cambio a través de intercambio. Y hoy estamos aquí justamente para intercambiar ideas. Pero también el DAD busca con esa actividad potenciar la relación y cooperación científica entre Chile y Alemania, entre la Universidad de Concepción en especial, y el DAD, que ya tiene una larga y muy linda tradición. Normalmente ahora me tocaría, en tiempos antepandemia, o ojalá post-pandemia, un día nuevamente, dar una charla sobre el paisaje de investigación y programas de fomento del DAD. Como Ana Rista ya mencionó, ahí la oferta es amplia en el ámbito de investigación, pero en el marco virtual la vamos a dar en otra ocasión. Y les invito cordialmente, creo que la próxima es el día 27 de mayo a las 11, ya, la anunciamos en nuestras redes sociales, ahí nos encuentran como DAD Chile. Y les invitamos cordialmente a la siguiente charla. Hoy estamos aquí para escuchar conferencias acerca del tema transformación socioecológica. Y con eso me gustaría dar inicio, o no dar inicio, pero seguir con las conferencias. Y quisiera saber si Klaus Döre ya está conectado. Sí. Muy buenos días. ¡Hazis becomen Klaus Döre! Entonces, ahora me toca introducir a Klaus Döre. Desde 2005, Klaus Döre es el director de la Cátedra de Sociología, el Trabajo, la Industria y la Economía en la Universidad Tigrischila de Jena. De 2011 a 2021 fue uno de los directores del Centro o Colegio DFG de Sociedades del Postgracimiento. Y junto con la profesora Heike Klaus Döre es responsable del Centro de Transformación Digital de Turinia, Turinien. SET, se llama el proyecto. Y además de ser coeditor del Berlin Journal of Sociology and the Global Dialogue. Su trabajo se centra en la teoría del capitalismo, la precarización del trabajo y del empleo, las relaciones laborales, las consecuencias sociales de la digitalización y el populismo de derecha. Entonces, ahora invito a Klaus Döre a darnos su... Alguien tiene que apagar su micrófono, por favor. Alguien está hablando, creo que es Jesús. Jesús, Jesús. Por favor, puede apagar el micrófono si no habla, sería lindo. Muchas gracias. Entonces, ahora invito a Klaus Döre nuevamente a darnos su conferencia que tiene el título La Sociedad en la Gran Transformación. Y va a decir que nos va a apoyar con la traducción porque Klaus Döre nos va a hablar en alemán. Muchas gracias. Klaus, ¿soll ich den Bildschirm teilen? Ja, unbedingt. Sonst bin ich überfordert. Wir können gleich auf die Folie drangehen, nicht? Okay. Also du kannst den Anfang nochmal zeigen. Ja. Dann sage ich dir mal nächste Folie. Und wir brauchen auch gar nicht alle. Ich sehe mal zu, dass wir... Okay, und ich lasse mir mal ein bisschen Zeit. Ich würde halt das, was nicht auf der Folie steht, kurz zusammenfassend. Und dann übersetzen. Bueno, voy a compartir la planta, ¿ya? De la presentación de Klaus Döre. Okay, können wir starten? Ja, du kannst schon langsam anfangen. Ich muss noch die Präsentation machen. Dann warte ich noch ab. Dann kann man ja Klaus begrüßen. Hallo, Klaus. Hallo. Kann man ja begrüßen. Ja, ich muss mich zunächst wieder entschuldigen, dass ich nicht Spanisch sprechen kann. Das hätte jetzt ein langes Üben bedeutet. Ich freue mich aber umso mehr, an einem historischen Datum mit Chilenen und Chilenen diskutieren zu können. Ich habe ja gelesen, dass das Referendum zu einer Neufassung der Chilenischen Verfassung in einer gewissen Weise sehr erfolgreich war. Ich bin gleich noch lange nicht abgeschlossen, aber das gibt ja aus meiner Perspektive Mut. Ich habe es ja bei meinen letzten Besuchen in Chile schon erzählt. Ich selbst bin als junger Schüler eigentlich politisiert worden durch den Putsch gegen die Allende-Regierung und habe dann angefangen, mich politisch zu engagieren. Deshalb bin ich auch nach wie vor eng mit Chile verbunden und bin auch immer noch beeindruckt von dem ersten Besuch, als ich dann auch an dem Nationalstadion war und so weiter. Überleg mal, was du davon übersetzen willst. Ja, okay, bueno. Primero de todo, Klaus, ich danke für die Invitation und ich bitte viele Entschuldigung, dass er nicht in Spanisch sprechen kann. Und es ist auch, wenn man sich mit Chile verabschiedet, dass er nicht in Spanisch verabschiedet wurde. políticamente por el gobierno de Allende y todo lo que pasó en Chile en nuestra época y también le alega mucho que ya que estamos hoy día juntos en un momento como casi histórico en la historia de Chile por el referéndum o la nueva constitución y todo el proceso que ha empezado positivamente con un gremio más de la izquierda que de la derecha Ok, du kannst weiter Alles klar Die These für meinen heutigen Vortrag lautet dass sich Gesellschaften unseres Typs, also vor allen Dingen die frühindustrialisierten Länder zunehmend aber auch die Schwellenländer in einer ökonomisch-ökologischen Zankkrise befinden. Kannst du gleich auf die dritte Folie gehen Ja Bueno, la tesis de la charla de hoy es que todas las sociedades en nuestro mundo se encuentran en una crisis de la crisis de la pinza ¿no? Es decir, tiene un lado ecológico y otro económico Y eso es lo que está carácterizando todo el capitalismo de hoy Ok Was Zankkrise bedeutet, kann man an diesen drei Kurven sehen, die ich etwas ironisch, man könnte auch zynisch sagen, mit Highway to Hell überschrieben habe gemeint ist aber nicht der entsprechende Titel der Rockgruppe ACDC sondern gemeint ist dass diese drei Kurven wenn man sie in die Zukunft verlängern würde auf eine 3, 4 oder sogar 4,5 Grad Erderhitzungswelt dazulaufen würden und nicht auf eine 1,5 Grad Erderhitzungswelt wie sie der Weltklimarat gerade gestern noch mal veröffentlicht als eigentlich einziges noch einigermaßen kontrollierbares Szenario des Klimawandels prognostiziert und auch wünscht Well Acá se puede ver no Highway to Hell de la banda S-VC sino una ilustración de lo que significa esta crisis de la pizza Esas tres curvas líneas muestran el problema de los límites ecológicos de nuestro crecimiento económico Es decir cuando seguimos con todo el consumo de energía las emisiones y todo eso no vamos a alcanzar esos objetivos de menos afectos al cambio climático que están elaborando todos los gremios internacionales y es por eso Highway to Hell Si seguimos no se sabe dónde alcanzar todo eso Ok? Ok Die obere Kurve zeigt die weltweiten klimaschädlichen Emissionen Die untere grüne Kurve die den durchschnittlichen weltweiten Energieverbrauch Und die mittlere Kurve zeigt das weltweite Wirtschaftswachstum Entscheidend ist das Jahr 2009 Wir sehen das ist das einzige Jahr in dem nach langer Zeit die klimaschädlichen Emissionen absolut zurückgehen Und das hängt nicht damit zusammen dass die Wirtschaft ökologischer geworden ist sondern es hängt einfach damit zusammen dass die Rezession die weltweite Rezession die mit dem Crash an den Finanzmärken verbunden erreicht hat und damit sozusagen auch die klimaschädlichen Emissionen zurückgegangen sind Das nennen wir im Anschluss an den Naturforscher Viktor Degrowth by Disaster Ok Bueno En este Grafico se puede ver en la Linie en Azul son las Emisiones de Carbonato La roja es el BIP el crecimiento económico y la línea verde es el consumo de energía en todo el mundo Y lo que es interesante es el año 2008 2009 que según el autor Viktor se puede describir como un dig wolf by disaster o decrecimiento por desastre porque en ese momento en la crisis financiera mundial cayó el crecimiento económico fuertemente y acompañado por un descenso de las emisiones y del consumo de energía también pero después se puede ver que volvió casi a la cantidad de antes das gleiche wiederholt sich in der in großem aus maß in der coronakrise wir haben einen rückgang der weltweiten emissionen wie seit 30 jahren nicht mehr um nahezu 6 prozent aber das ökologisch erwünschte ergebnis des rückgangs der klimaschädlichen emissionen wird um den preis eines ökonomischen und sozialen Desasters erkauft. Ich vermute, dass die negativen Krisenwirkungen der Pandemie in Chile noch mal sehr viel ausgeprägter sind als in Deutschland, wo das einigermaßen abgefedert wird. Aber ich denke, dass wir es zu tun haben mit einer Wiederholung des Degrowth by Disaster, nur mit dem Unterschied, dass schon wieder zehn Jahre vergangen sind, ohne dass eine Weichenstellung in Richtung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit in aller Konsequenz erfolgt ist. Bueno, lo que se puede observar es que esta situación de 2008, 2009 está repitiendose en la crisis de COVID-19. Claro, es no, no es lo mismo, pero también se puede observar esa baja de emisiones mientras que una baja del crecimiento económico la única diferencia es que ya pasaron diez años, más de diez años del año 2008 y no pasa casi nada. Estamos siguiendo el crecimiento de emisiones, no hemos cambiado mucho para iniciar un mundo más sustentable en el sentido social y ecológico. Y bueno, también Klaus Dörre apunta que por supuesto es también muy diferente como todo el mundo puede gestionar la crisis actual que por ejemplo en Chile claro tienen otras condiciones que en Alemania por supuesto. ok damit se van de mecanismos de permanentes rachas de economía permanente y Bueno, todo eso significa que los países, especialmente los países industrializados como Alemania, solo tienen dos opciones uno será transformarse a una sociedad con un crecimiento social y biológicamente sustentable o de ARPA como la idea del crecimiento económico es como algo como Tiro o otra opción esas son las únicas dos opciones que nos quedan dice Klaus Dörre Ok Also diese Gesellschaften bewegen sich zwischen Sküller und Charybdis wenn das Wirtschaftswachstum schwach bleibt oder wenn es gar nicht eintritt neben Arbeitslosigkeit Prekarität Armut Ungleichheit zu und wenn sich das Wirtschaftswachstum aber in hohem Maße einstellt und rasch einstellt eskalieren die ökologischen Gefahren El dilema es en cual nos encontramos es que por un lado cuando vamos a volver a crecer mucho económicamente vamos a tener un desastre ecológico y por otro lado cuando perdemos ese crecimiento está aumentando la desigualdad social este es el dilema en el cual ya nos en contraria nos en este momento ok dass das also Skiller und Charybdis oder das sich bewegen zwischen Skiller und Charybdis bedeutet dass im Grunde nur eine Nachhaltigkeitsrevolution aus diesem Dilemma herausführen kann gestern hat der Weltklimarat genau diesen Begriff zum ersten Mal benutzt das freut mich sehr weil ich 2019 in die Debatte geworfen habe aber es jetzt sozusagen wörtlich übernommen worden von Rockström und dem Weltklimarat und ich möchte das dann nochmal mit einigen zusätzlichen argumenten unterstreichen was das eigentlich bedeutet Nachhaltigkeitsrevolución ist die die Lösung ist die Revoluzion der Sustentabilität und wir sind sehr glücklich dass das erste Era la primera vez cuando usaron este término en el marco del Consejo Mundial Climático. Entonces, ya, tal vez haya opciones. Y ahora quiero dar un poco más de argumentos para descubrir un poco esa idea de la revolución de la sustentabilidad. ¿Ok? ¿Esto fue yo? Yo quiero agregar el argumento, que el problema es también, cuando estamos en una situación de crecimiento económico, ya no está seguro que la desigualdad en los países ricos disminuya. Es decir, se puede observar que las desigualdades nacionales en Europa, por ejemplo, están bajando. Todavía o ya no tenemos esa estabilidad en la igualdad social. Ok. Dazu einige Folien. Diese Folie zeigt den sogenannten Elephant Graph. Ne, lasst die nochmal. Ah ja, ok. Den Crocodile Graph. Entschuldigung, ich habe mich verstanden. Also diese Folie zeigt den Crocodile Graph und macht deutlich, dass immer dann, wenn die größten 2000 transnationalen Unternehmen ihre Gewinne steigern, umgekehrt der Anteil der Löhne, der Lohneinkommen am weltweit erzeugten Bruttosozialprodukt schrumpft. Und deshalb, sozusagen, das Crocodile, nicht, in der Grafik, wenn man so will. Bueno, hay algunas ilustraciones para este argumento. Und deshalb, das ist der Grafik der Bruttosozialprodukte, eine Art des Fram, die 12.000 Unternehmen, die größten, die größten und größten, größten kreischen Unternehmen, haben wir hier auch die effects von abgehäten. Und im Fram, das sind ein paar Gras und Kompromiss. Ernesto Folie? Sí, eso es una geniales de la curva de Branko Milanovic, ex-Escar-Economía de la República y ahora de Harvard-Economía, que intenta la última década en una curva con las características importantes y se ve que el oído 1% puede un gran gran parte de vachstumskuchensichern, weltweit, nämlich 27%, während die untere Hälfte der erwachsenen Weltbevölkerung gerade mal auf einen Anteil von 12% kommt. Man sieht in der Kurve oben links, dass den wachsenden Anteil der vor allem großen Schwellenländer, insbesondere Chinas, also die Ungleichheit zwischen Staaten, nimmt insbesondere wegen des Aufholens Chinas ab und die relativen Verlierer dieser Entwicklung sind die industriellen Arbeiterklassen en los antiguos capitalistas centros, en los muchos de los que se han hecho, pero son los que se han hecho los grupos, que luego de la industrialización, que se han hecho con los globalizamientos procesos y se han hecho que se han hecho y se han hecho la base de la base de radicales en los frío industrializados. Ok, bueno, ese es el gráfico del elefante. Es una imagen de Milanovic, que era un económico muy famoso del Banco Mundial, pero hoy día hace investigaciones en Harvard. Y es una ilustración impresionante que muestra que solo un porciento de todo el ingreso mundial está en las manos de, no, tiene algo de eso. 27% de todo el ingreso mundial está en las manos de un porciento. Y por otro lado, tenemos 50% de la población que tiene en sus manos solo 12% de los ingresos. Así se puede ver una increíble desigualdad, pero además se puede observar una, por la emergencia o por el crecimiento de unos países desarrollándolos, como Brasil, China. Se puede observar que la desigualdad entre los países está bajando un poco, pero claro, especialmente por ese crecimiento de unos pocos. Y por eso, Carlos López dice que los perdedores de todo este desarrollo capitalista en los últimos 20 años, causa la situación que la clase trabajadora en los países industriales, ellos son los perdedores de todo este desarrollo. Y también eso es la razón, porque ellos, ya, están votando muchas veces hoy día a partidos o movimientos de la derecha. Es un dilema para nuestros países, especialmente para Alemania. ¿Ok? So, jetzt kürzen wir mal radikal ab und gehen zur drittletzten Folie, die Carbon Inequalities. Ah ja. Sonst dauert es zu lange. Aus den bisher gezeigten Schaubildern kann man entnehmen, dass selbst dann, wenn das Wirtschaftswachstum eintritt, die Ungleichheiten größer werden und deshalb insbesondere bei den unteren Vermögens- und Einkommensgruppen vom Wirtschaftswachstum immer weniger ankommt. Und jetzt kommt aber noch was Wichtiges hinzu. Auch die Verursachung klimaschädlicher Emissionen ist ungleich verteilt. Oder anders gesagt, die soziale und die ökologische Konfliktachse überlappen sich immer stärker. Willst du das erstmal übersetzen? Isto ist sicher. Isto ist es... Bueno, estamos... Saltamos un poco, ¿no? Para no te aclarar todo el tiempo. Y ahora, los últimos gráficos nos mostraron que también en la situación de crecimiento tenemos el problema de que la desigualdad está aumentando. Y con respecto al tema ecológico, el cambio climático y esa presión que también está acompañándonos en todo el momento de crecimiento o de crecimiento, se puede observar que hay como un conflicto en el nivel de la sociedad entre los aspectos sociales. La lucha por ingresos y todo eso. Y el problema ecológico y los riesgos ecológicos. Y esos dos caras están empezando a empezar una batalla que es un problema profundo para nosotros. Y man sieht die Überlappung von sozialer und ökologischer Konfliktachse genau in diesem Schaubild, das die Carbon Inequalities zeigt. Daraus geht hervor, dass die reichsten 10% der erwachsenen Weltbevölkerung 49% der klimaschädlichen Emissionen verursachen, Tendenz steigen. Während die untere Hälfte der Welt, während die untere Hälfte der Weltbevölkerung gerade mal für 10% der Emissionen verantwortlich ist, Tendenz abnimmt. Ja, das ist ein ganz wichtiges Schaubild. Willst du es erst übersetzen? Ja, das ist ein ganz wichtiges Schaubild. Und das sind die Ege Ecológico haben sich in derahrungs voitures einen sehr schiefen, und in dieser Illustration kann man determinen, dass die 10% der Welt auf die Bühne weltweite betreffen, son responsables para casi la mitad de todo el consumo o de todas las emisiones por consumo. Es fuerte, es realmente impresionante. Y por otro lado, la población más pobla, que son 50% de la población mundial, es responsable por solo un 10% de todas las emisiones por consumo. Entonces es casi obvio quién es la culpa por la situación. Ja, also aus diesem Schaube geht im Grunde hervor, dass der Klimawandel immer auch ein Problem sozialer Gerechtigkeit ist. Man kann aber auch umgekehrt formulieren, der alte industrielle Klassenkonflikt, der sich um die Verteilung des Kuchens dreht, wird immer mehr zu einem sozial-ökologischen Transformationskonflikt, weil es nicht nur darum geht, den Kuchen zu verteilen, sondern weil es zunehmend auch um die Rezeptur geht, um die Zutaten, mit denen der Kuchen gebacken worden ist. Und letztendlich geht es um die Art und Weise des Backens, also um die ganze Bäckerei, wenn man so will. Deshalb würde ich sagen, der alte industrielle Klassenkonflikt wird mehr und mehr zu einem sozial-ökologischen Transformationskonflikt. Es gibt natürlich diese beiden Konfliktachsen, die verschmelzen nicht miteinander, aber man kann eigentlich gesellschaftlich nur noch hegemonial werden, wenn man beide Konfliktachsen bedient. Ich vermute, dass das bei uns stärker ausgeprägt ist in den reichen Ländern als in den Schwellenländern, aber ich bin sicher, dass diese Entwicklung sozusagen auch die Schwellenländer mehr und mehr einholen wird und in manchen Bereichen jetzt schon manifest ist. Das führt zu ganz neuartigen und sehr schwierigen Konflikten. Ich will das nochmal für Deutschland an einigen Beispiel deutlich machen, aber übersetze erstmal und dann die Beispiele, ja? Ja. 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 es que el cambio climático no es como un problema aislado, sino que se desarrolla un problema de la igualdad social también. No se pueden separar las dos cosas, ya no. Y eso causa la situación que el conflicto, el viejo conflicto industrial, el conflicto de clases, hoy día tiene que ser considerado y analizado también como un conflicto de transformación socio-ecológica. Y eso no significa que ya no existen los dos ejes, social y ecológico, sino que esos dos ejes ya están jugando juntos, no, en un papel en toda la situación de la sociedad. Yo uso la imagen de un pastel y los ingredientes, y que hoy día todos esos ingredientes se tienen que tener en cuenta para resolver esa crisis, esa crisis profunda del capitalismo. Y eso también significa para los actores de la sociedad que para generar jegemonía, o para hacer decisiones jegemoniales en una sociedad, como actores políticos, por ejemplo, es necesario reconocer los dos ejes del conflicto de transformación, el eje social y el ecológico. Terminar con un ejemplo para ilustrar ese nuevo conflicto un poco más, también dice que por supuesto este desarrollo se puede observar en Alemania, tal vez no tanto en otros países, especialmente por ejemplo en América Latina, pero también piensa que va a estar presente en estos países también muy pronto. Bueno, para ilustrar un poco más ese conflicto, vamos a tomar el ejemplo de la reserva de lignito bronco. En Lausitz, una región en el este de Alemania, donde se puede observar un fuerte conflicto entre el eje social y el eje ecológico, es que tienes por un lado las empresas grandes que sacan lignito de la tierra y todo eso, y sus empleados que son privilegiados, tienen buenos ingresos, están contentos con su trabajo y todo eso. Ok. Auf der anderen Seite die Braunkohle- und Tagebaugegner, die mit den Bergleuten überhaupt nicht mehr reden. Es gibt überhaupt keine Kommunikation mehr zwischen den Lagern. Also der Konflikt verselbstständigt sich, also die soziale gegen die ökologische Konfliktachse mit dem Effekt, dass in dem Bundesland Brandenburg 44 Prozent der Arbeiter die radikale Rechte AfD gewählt haben und in der Lausitz nochmal sehr viel mehr Arbeiter die radikale Rechte gewählt haben, weil die den Klimawandel leugnet und so tut, als könne man die Braunkohle auch noch die nächsten 100 Jahre abbauen. Bueno, y por el otro lado tienes otro grupo que es la gente que está en contra de todo ese proceso de extraer lignito y es un grupo grande de un movimiento ecológico, pero por supuesto ya no hay ninguna comunicación entre los dos lados, los trabajadores que viven del lignito y la gente que está en contra de esa práctica que por supuesto está muy mal para la naturaleza. Y el conflicto así es como tiene su propia dinámica, porque hay ninguna comunicación entre los dos partidos del conflicto y la consecuencia es que 44 por ciento de los trabajadores en esas zonas votan a el partido de la derecha radical en Alemán. Y el conflicto así es como tiene su propia dinámica, porque es el partido nega el cambio climático. So jetzt. Schlussbemerkung, das stellt sozusagen die zivilgesellschaftlichen Akteure, sowohl die Umweltbewegungen als auch die Gewerkschaften vor ganz neue Herausforderungen. Und wenn man verhindern will, dass es zu solchen Konflikten kommt, wie in der Lausitz, brauchen wir einen Labor-Turn der Umweltbewegungen, der ökologischen Bewegungen, weil ökologisch nicht ohne soziale Nachhaltigkeit zu erreichen ist, wir brauchen aber auch einen Climate-Turn der Gewerkschaften, weil soziale Nachhaltigkeit ohne die ökologische nicht zu erreichen ist. Also wir müssen beide Achsen betonen und ich habe, letzte Folie vielleicht, ich habe ja, ich habe eine Reihe von Vorschlägen gemacht, die hier so angedeutet sind und will nur einen herausheben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir für die Zukunft die Nachhaltigkeitsziele, die 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen in den Verfassungen der Staaten verankern. Mit Sanktionen, Sanktionsmöglichkeiten, zum Beispiel auch mit Sozialisierung, wenn Unternehmen den Nachhaltigkeitszielen nicht folgen. Und ich glaube, da hat Chile ja gerade eine gute Chance, dergleichen zu praktizieren. Vielen Dank. 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 Susana, Susana. Y saludos a todos. Vielen Dank. 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 contradicción entre lo social y lo ambiental, por ejemplo en el sector forestal, pero también en el sector minero. O sea, en el sector forestal el trabajo es precario y además destruye la naturaleza, usa demasiado recurso hídrico y es muy importante además en el sur de Chile. Pero digamos, el sector social más pobre dice, pero es el trabajo. El hombre dice, es el trabajo que tengo, ¿no es cierto? Pero por otro lado están siendo afectados, digamos, por los temas de que tienen menos agua y que tienen que irse del campo, emigrar a la ciudad y que entran en la pobreza. Entonces es una contradicción entre pobres muchas veces. Probablemente los países desarrollados es una contradicción entre sectores mejor incorporados a la sociedad, ¿no es cierto? Como los trabajadores. Y los sectores, digamos, medios que quieren otro tipo de sociedad. Por lo demás, esta contradicción, Klaus, empezó ya hace años. Yo recuerdo cuando empezó el tema ambiental en Alemania, a fines de los 70 y comienzos de los 80, los sindicatos eran muy escépticos frente al tema ambiental, porque pedían la crítica a la industria, a la industrialización. Entonces probablemente, digamos, una contradicción muy importante, digamos, social, es que la clase obrera todavía tiene una cultura industrialista y no ecológica, por supuesto. Y los sectores medios, que tienen otras posibilidades de información, tienen una cultura más avanzada, más ecológica. Y les interesa quizás menos el tema del trabajo, porque han vivido una sociedad más de bienestar. O sea, ahí hay un problema de cómo introducir, yo creo que eso ha sido un problema de los sindicatos en el mundo, de cómo introducir el tema ambiental, el tema ecológico en la industria, en la cultura, digamos, industrialista. Bueno, esto viene de la época, la cultura, digamos, tradionista anglosajona, en realidad. Pero aquí también son responsables los partidos políticos, que han estado vinculados, digamos, a la clase obrera, que también han sido industrialistas. Bueno, eso quizás es un tema interesante sociológicamente de analizar, sobre todo porque hay que ver de qué manera se construyen, como Klaus muy bien lo dice y al final, cómo se construyen puentes de comunicación entre una cultura industrialista que, si sigue en el crecimiento, colapsa el planeta. Y una cultura ecológica que lucha por salvar, digamos, el planeta. Pero que no tiene siempre, digamos, la posibilidad de tener un eco positivo, digamos, en la sociedad y en la política. Quizás decir también, esto está fuera de mi programa, no es lo que yo tengo preparado, pero se trata de un diálogo también. Quizás decir que lo que pasó en Chile es también interesante desde el punto de vista socioecológico, justamente, de la transformación. Porque también, como Klaus lo ha dicho, es una oportunidad. Una oportunidad lo que pasó, digamos, con los constituyentes, con las elecciones del fin de semana, que es una mezcla. Hay, digamos, actores sociales muy fuertes en los independientes, hay actores ecologistas muy fuertes en los independientes, hay profesionales también, digamos, con conciencia ambiental fuerte en los independientes. Y por otro lado tenemos renovación de la política en el Frente Amplio. Entonces, la renovación de la política también entra, digamos, en lo ambiental, en lo ecológico. Entonces, lo que puede ocurrir, salir como una nueva carta magna, una nueva constitución política, puede ser también, digamos, un producto importante para ir hacia un nuevo modelo, un nuevo modelo, digamos, de desarrollo con una nueva cultura. Eso es lo que se espera. Y como nadie tiene mayoría absoluta, no tienen los dos tercios, están obligados a negociar. Y también eso va a ser importante, de que, digamos, existe en Chile una cultura, digamos, no de liquidar al otro, no de matar, digamos, una cultura de la vida, de la vida de la naturaleza, pero también de la vida humana. Algo que necesitamos con urgencia, porque ya hemos vivido demasiadas dictaduras en el mundo. Estamos viviendo demasiada violencia en muchos países y también, digamos, en Colombia, en otros países, digamos, a nivel mundial. Y no queremos más esa violencia. Necesitamos crear un sistema, digamos, una transformación socioecológica, como dice, digamos, el simposio justamente. Y ahí tenemos que respetar la naturaleza y respetarnos a nosotros. Y conversar, 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 dialogar, hasta crear un mundo mejor. En eso yo creo, yo creo que ese es el optimismo, lo que yo he escuchado, de los que fueron elegidos, ¿no? Va en ese sentido, justamente. Va en ese sentido, digamos, de evitar, digamos, la confrontación de que uno niega al otro, y lo quiere eliminar, y quiere solamente imponer su mundo. No estamos ya en esa época de paradigmas que excluyen, excluyente. Tenemos que construir un paradigma pluralista, pluralista, digamos, desde el punto de vista de las razones de género, de respeto a las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, y también, digamos, a la sociedad. A mí me gustó mucho lo que dijeron varios de los que fueron elegidos por la nueva política. Bueno, nosotros, lo que queremos hacer es que la sociedad entre al sistema, eso es. Y en ese sentido, distinto, digamos, a lo que los partidos se autorrepresentaron a sí mismos, los tradicionales. Y ahí tienen que aprender esos partidos también. Bueno, eso es como una introducción, y yo estoy, además, contento, digamos, de que tuvimos una elección, además, bastante, digamos, y muy positiva. O sea, sobre el tema que nos invita, que tiene que ver también con esto que yo he dicho, digamos, justamente, lo importante, sobre el cambio climático. Voy a decir algunas, tengo una presentación acá, que quizás después la puedo entregar resumida, ¿no es cierto?, distinta a la que le entregué, digamos, al DAD, ¿no? Era la preparación de lo que iba a decir hoy día, pero no quería ser un PowerPoint, sino que lo primero era hablar algo sobre el cambio climático como algo irreversible. En eso, muy de acuerdo con todo lo que ha planteado Clau. Solamente decir que este cambio climático, que ahora se denomina también la era antropoceno, empezó justamente con la era industrial, en muchos análisis. Entonces, con la era industrial empezamos a subir de los 280, parte por millones de CO2, que por miles de años se mantuvo, digamos, las temperaturas a nivel mundial, global, empezó con la introducción de la energía fósil, porque la era industrial fue una era industrial fósil, de matriz energética fósil. En ese mismo momento en que se construyen las fábricas, las industrias, que empieza la clase, que empieza a organizar la clase obrera, y la contradicción capital, ya ha empezado a incrementarse las emisiones, que claro, se incrementaron mucho más en el siglo XX, por los efectos, como decía Clau también, de esta cultura del crecimiento, la cultura, digamos, el paradigma del crecimiento, de crecer, crecer y crecer, digamos. Entonces, eso es importante. Actualmente, actualmente estamos en 420 ppm, parte por millones de óxido de carbono. Nosotros sabemos que son de difícil biodegradación, que se demoran más de 100 años, digamos, en biodegradarse. Por lo tanto, hay muchas generaciones que acumulan emisiones, o que concentran de emisiones en la atmósfera. Y por lo tanto, esto hace bastante difícil la lucha para frenar justamente el cambio climático. El cambio climático, también, ahora algunos hablan de que en realidad se trata de un cambio geológico, una transformación geológica. No es un tema solamente de contaminación de la agua, la atmósfera, los suelos, los subsuelos, y de la vida, y las ciudades, sino que también es una transformación. Es una fuerza geológica que está transformando el mundo. Transformación es sinónimo de conversión. La palabra transformación, a veces la usamos nosotros, pero en realidad es bastante negativa. Puede ser positiva si hablamos de una transformación socioecológica, pero es negativa cuando es una transformación en la era antropoceno, porque implica, digamos, una conversión del planeta. Y el planeta no se puede cambiar, digamos, no se puede transformar en algo distinto. Bueno, estamos entonces en un incremento increíble, digamos, de las emisiones de CO2, que es lo que produce, digamos, el calentamiento global y produce el cambio climático y los fenómenos extremos. Interesante es el punto, digamos, de cambio, es el encuentro de París, de los 195 países, que en diciembre de 2015 se reunieron y firmaron un acuerdo para reducir las emisiones, parar el cambio climático. Llegar, procurar de que el clima no aumente más allá de 1,5 o de 2 grados, máximo 2 grados. Y para lograr eso se requiere, 10 minutos ya, se requiere, digamos, emisiones cero, o sea, ir hacia emisiones cero, aquí al 2050, emisiones cero. O sea, descarbonización de la economía. El factor más importante que producen, digamos, las emisiones es la matriz energética. Según muchos estudios, también está en el gráfico de Klaus, el 80% de las emisiones tienen que ver con la matriz fósil, la energía, digamos, carbón, petróleo, que se usa en la casa, en los autos, en la ciudad, en la actividad económica, en todo tipo de actividad. O sea, entonces es clave, es muy importante el cambio de la matriz, de la matriz, digamos, energética. Es, digamos, una matriz, digamos, ecológica. En ese sentido, hay países, los países europeos están avanzando bastante, digamos, en cambiar su matriz. Chile también, ahora se ha implementado enormemente las energías renovables, especialmente la solar en el norte. Podría cumplir, se dice, de aquí al 40 incluso, tener una matriz ecológica basada, digamos, en energía, solar, energía también eólica. La meta es que de aquí al 50 los países no emitan nada, o sea, emisión cero. Por lo tanto, economía descarbonizada, vida, cultura descarbonizada, política descarbonizada, o sea, todo descarbonizado. Eso es súper importante, digamos. Y aquí, claro, que vamos a tener las contradicciones que dice Klaus, entre los trabajadores que están, que, digamos, reciben su salario de la que tiene una actividad en el carbón, y otros que están en otro tipo de actividades. Pero bueno, tenemos que ver cómo resolvemos esas contradicciones. El desafío es muy importante porque son pocos años, ¿no? Según estudios de las Naciones Unidas, el 2019, el 2020, las emisiones se redujeron un 7% para llegar a la meta del producto, digamos, de la pandemia, de que había menos uso, digamos, el 7%. Se calcula que para lograr, digamos, una sustentabilidad o llegar, digamos, a emisiones cero, necesitaría el mundo todos los años disminuir un 7% de las emisiones. Y aquí al 2030 la meta es disminuir a la mitad las emisiones. El problema es que son pocos años para reducirla. Y se supone que en el 2021 se van a incrementar las emisiones producto del crecimiento económico, de nuevo, porque esa es la contradicción que también mencionaba Klaus. Si hay mucho crecimiento económico y no hay sustentabilidad, bueno, se incrementan las emisiones. Y eso afecta, digamos, la concentración de emisiones y las temperaturas que también, digamos, afectan al planeta. Afortunadamente, Estados Unidos empezó a cambiar la política. De Trump, digamos, que se desentendió el cambio climático, porque todos estos tipos de derechas, de ultraderechas, le hacen muy mal, no solamente a la política, sino que al mundo. Los Trump, digamos, los Bolsonaro, digamos, y los que hay en Europa del Este y en muchos países del mundo que no creen en el cambio climático, porque en realidad saben que existe el cambio climático, pero ellos están, digamos, apoyando a una minoría. Ellos lo saben porque no tienen asesores. Apoyan a una era industrial. Están todavía en esa línea, digamos. Afortunadamente, el nuevo presidente reafirmó, digamos, el tema, digamos, de la adhesión de Estados Unidos al cambio climático. Y China, que es el que produce más emisiones a nivel mundial, actualmente es un 28%, Estados Unidos es 14%, Alemania es un 3%, India es un 7%. Bueno, hay, digamos, un ranking, digamos, de las emisiones. China acordó ahora reducir o llegar a emisiones a nivel del 2060, 10 años más tarde. Algo es algo, porque es el país que, digamos, que más produce emisiones. Bueno, entonces, es difícil, digamos, el tema. Hay ya un balance crítico de las emisiones. El tema es que el planeta no crece. O sea, cuando estamos en la ideología del progreso, de crecer y crecer, de Wachtung, ideologí, ¿no es cierto? Esa ideología ya está en bancarrota. Hay que cambiar esa ideología. Porque el planeta no tiene ninguna posibilidad de crecer. Más aún, según el balance crítico de los ecosistemas del milenio, y también en los límites del crecimiento del planeta, hace unos años atrás se llegó a la conclusión de que la biocapacidad del planeta es de 1,7 hectáreas por habitante anual. 1,7. Pero actualmente se consumen 2,8. O sea, usamos casi, digamos, el doble. Pero hay países, digamos, desarrollados que consumen 7 u 8 hectáreas per cápita. Entonces, hay una desigualdad de que habla también Klaus. Las desigualdades, digamos, en el uso de la biocapacidad del planeta. Ya. Me quedan cinco minutos todavía. Me quedan varias cosas que decir, pero voy haciendo, digamos, voy avanzando. Bueno, el balance crítico, entonces, del ecosistema, habla de que hay dos tercios de los ecosistemas mundiales, de los grandes ecosistemas, están afectados. Todos sabemos también que hay una cantidad enorme de biodiversidad que se destruye diariamente. Y la biodiversidad es el sustento, no solamente la naturaleza, es también nuestro propio sustento. Por eso es que una tesis importante es que nosotros somos como especie, digamos, interdependientes, digamos, con el sistema natural. Y tenemos que volver, digamos, a reconocer de que sin ecosistema no existe vida humana. Entonces, que la vida humana tiene que adaptarse a los ecosistemas. Hay una interdependencia, una intercomunicación. Ahí nosotros en la ciencia social hemos estado muy atrasados en capturar, digamos, en captar esta realidad. Ahora hemos aprendido bastante, en los últimos años, por la discusión justamente, las investigaciones que hay del área de la biología, las ciencias naturales, en el sistema ambiental. Bueno, probablemente, bueno, hay más pobreza también. También lo decía Klaus, ahora, actualmente, con la pandemia. La pobreza es un tema de los últimos 800 años. O sea, el capitalismo no ha sido capaz de superar la pobreza. Y ahora con la pandemia tenemos muchos más pobres. Más pobres. Y eso afecta tanto a los países desarrollados como a los países, digamos, emergentes, o los países, digamos, en desarrollo. También en Chile. Lo interesante es que la crisis está generando nuevos paradigmas, nuevos relatos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que muchas personas se están reinventando. Hay una nueva cultura, digamos, en la sociedad, en la juventud, de prescindir un poco, digamos, del consumismo que impuso el neoliberalismo y la era, digamos, individualista. Entonces, hay, digamos, una nueva cultura que se observa en Berlín, que se observa, digamos, en Chile, en distintas regiones, de jóvenes que ahora empiezan a crear industrias, por ejemplo, empresas, para resolver problemas sociales y problemas ambientales. Y no están orientados al lucro. Eso es súper interesante. Y se certifican. Y ahí ven, cada vez hay más, digamos, esto es una tendencia anterior a la pandemia. La pandemia, digamos, COVID-19, ha agudizado esto de que cada uno tiene que, digamos, preocuparse de hacer una actividad que, por un lado, le satisfaga su subjetividad, su innovación, sus capacidades creativas, pero que al mismo tiempo resuelve problemas sociales. Entonces, el valor de la colaboración, el valor de la confianza, el valor de, digamos, de cooperar, de trabajar con otros y de resolver problemas, es algo que está adquiriendo importancia y que yo creo que son síntomas, son sellos interesantes, digamos, del tránsito de una multicrisis ambiental, social, económica, política y cultural, hacia, digamos, nuevas formas de actividad humana, digamos. Y eso se puede llamar, en algunos otros lo llaman la relocalización. Relocalización. O sea, la globalización está en crisis, está siendo frenada, digamos, por la crisis sanitaria. Entonces, ahora hay una vuelta a lo local, a mirar lo local como algo importante. Y eso va a cambiar las instituciones, la cultura y también las formas de vida, ¿no es cierto? Y las relaciones de género y también el respeto, digamos, a las comunidades indígenas, que es algo que está pasando también en América Latina. Y mucha gente, además, ha sentido la ausencia del Estado. Entonces, se requiere de otro Estado. Otro Estado. En América Latina, especialmente. O sea, la falta de un Estado social es terrible. De un Estado que ha apoyado solamente las grandes empresas y, digamos, con mucha corrupción, ese es un Estado ya fracasado. O sea, se requiere de un nuevo Estado. No un Estado interventor, no un Estado chino, digamos, no un Estado imperial, sino un Estado que facilite la cooperación de los individuos a nivel de la relocalización. Y se requiere también, digamos, una renta básica universal. Así como necesitamos convivir con la naturaleza, también los seres humanos necesitan tener, digamos, una protección social. Eso se llama reda básica universal. Incluso, por ahí en un estudio, han, digamos, logrado extraer de la declaración de las Naciones Unidas de 1948, que en su declaración sobre los derechos de la persona en la IECAS, prácticamente, la convocatoria a crear un sistema que sea una especie de renta básica universal. Lo interesante de Chile, y con eso voy a terminar, es que la oposición empezaron a hablar en la conversación con el gobierno, que habla de apoyos mínimos, y que es, digamos, el concepto neoliberal de siempre apoyar subsidios, distintos tipos de políticas sociales focalizadas, de una renta, una renta básica universal, pero de emergencia, o sea, por algunos meses. O sea, por lo menos lo interesante es que la oposición está usando ese concepto de renta básica universal. Nosotros, claro, decimos que tiene que ser algo, digamos, permanente, de manera que podamos inmunizarnos socialmente e inmunizarnos, digamos, desde un punto de vista ecológico. Muchas gracias, espero haber transmitido lo que quería decir y que tú hasta la mañana tratando de hablar de algo coherente, digamos, que no era un tema tan complejo como el que lo han convocado. Muchísimas gracias, Jorge. Voy a seguir enseguida para dejar luego el tiempo para las preguntas porque ya aparecen las primeras. Muchísimas gracias, Jorge, por todo tu input y también el último aspecto porque es un tema también muy interesante en Chile, que influye, obviamente, ¿ya? Un tema también muy discutido durante el estallido social, ¿ya? Seguimos ahorita y entonces tengo el honor de introducir a Johanna Sitte que también estudió, bueno, no también, ella estudió sociología en la Universidad de Liena, perdón, y desde el 2013 trabaja en el departamento de Klaus-Torre. Su enfoque principal se centra en trabajo informal, precariedad, América Latina, economía política, cambios en el mundo del trabajo y en la digitalización, así como investigación empírica cualitativa. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación relacionados con América Latina y la región, incluyendo el colegio Centro de FG de Sociedades del Post-Crecimiento, red temática Cambio Transnacional con el ejemplo de la Patagonia, con VAT, oportunidades de conversión para empleados de la industria del suministro de automóviles en Turingia, yo no sé si se dice Turingia, Turingia, ¿no? Yo siempre decía Turingia. Turingia, está aprendiendo, gracias. Y actualmente se desempeña en el proyecto CET, Centro para la Transformación Digital de Turingia. Johanna Sitte actualmente está culminando su doctorado en el tema La doble producción del trabajo informal, un estudio empírico utilizando el ejemplo de la industria automotriz argentina, bajo la supervisión de profesor Claude y profesor Stefan Schmeinz. Y ahora nos va a hacer un comentario que tiene el título Desigualdades Socioecológicas Globales y la crisis de Corona, condiciones que complican la transformación. Muchas gracias. Adelante, Diana. Muchas gracias por la invitación y también todo el contenido que ahora todavía tenemos para discutir. y por eso también quiero hacer solo un comentario muy breve. Tenía como muchas notas, muchas ideas, pero quiero mejor que voy a enfocarme en un aspecto más o menos. Estoy totalmente de acuerdo a lo que plantearon Jorge Rojas y Claude D'Orber, pero me encantaría, para mí es importante subrayar un aspecto que a mí me parece muy importante en la situación actual. Creo que la pandemia de COVID-19 por un lado está descubriendo las desigualdades socioecológicos en nuestras sociedades, pero también en el nivel mundial. Y por otro lado, creo que puede ser una esta situación ahora, esta nueva crisis, puede ser una oportunidad para iniciar esos procesos de transformación. Depende de los actores, las estrategias, creo que vamos a discutir sobre eso más tarde. y el tema de la desigualdad social, quiero darles unos ejemplos. Para mí, la crisis de Corona nos da un doble desafío, ¿no? Por un lado, el aumento de la desigualdad en los países, pero también entre los países, porque creo que también en algunos años, tal vez, vamos a poder observar en las cifras oficiales, que todavía no es posible, pero ya hay como algunos indicadores que nos muestran que la desigualdad global está aumentando en esta situación. Bueno, unos ejemplos. Toda la pandemia, el shutdown, pero también el riesgo de las infecciones, llevaron a efectos muy fuertes, especialmente a personas con bajos ingresos, especialmente informales, migrantes, mujeres, creo que conocen las imágenes y las cifras sobre este tema. Por ejemplo, 55 millones de trabajadoras, bueno, la mayoría son mujeres, domésticas perdieron sus ingresos o todo su trabajo en 2020. Es una cifra impresionante y solo es un ejemplo de muchos otros. Creo que cifras parecidas se podrían generar respecto a vendedores ambulantes, todos los trabajadores que, por ejemplo, en Perú no pudieron trabajar en las ciudades, perdieron sus casas y creo que hay muchos ejemplos que ilustran esta situación dramática de los marginalizados. por otro lado, hay muchos ganadores de esta crisis, ya hablamos sobre empresas transnacionales, los ricos y también hay como con respecto a la desigualdad nacional en algunos países ya hay cifras muy interesantes, especialmente de Forbes, por ejemplo, Soco Brasil, donde mientras 19 millones de personas pasan hambre, el número de los multimillonarios pasó de 45 a 65, un aumento de 71% en la suma de su riqueza. es bueno, son solo unas cifras para tener una idea de mi argumento. Otro indicador para esa desigualdad internacional o global creo que es el tema de distribución, la distribución internacional de ayuda económica, de vacunas, de atención médica, claro, estamos también, por eso dije que la pandemia no solo crea desigualdades sino descubre las desigualdades ya existentes, ¿no? Entonces, ahora podemos observar fuertemente el problema de que la atención médica es lo mismo en todo el mundo, por supuesto. Vacunas no son de misma calidad y el acceso a las vacunas depende del dinero. Es así, ¿no? Y esas desigualdades que ya realmente son muy fuertes en esos días creo que son el mayor desafío en el contexto de toda esa transformación socioecológica pero también quiero ilustrar que no solo es el aspecto social que se puede ver en la pandemia sino también el aspecto ecológico. Los problemas ambientales normalmente son el riesgo de esas personas marginalizadas, de los países más marginalizados del mundo que también ahora sufren de los más fuertes efectos de la pandemia y es un poco paralógico pero también lógico por otro lado que por ejemplo los indígenas en el bosque de la selva de Brasil van a morir directamente de COVID-19 o del otro incendio porque en favor de la industria agraria global están desfocustando toda la selva es solo unos ejemplos para darles ese problema pero no quiero cerrar con esas cosas muy dramáticas y muy tristes también sino con algo más optimista vamos a ver si es la realidad pero creo que también que esa crisis es una oportunidad como ya planteé cuando comencé con un pequeño comentario porque creo que esa pandemia se puede considerar como una primera prueba también una prueba global para iniciar y ajustar también unas medidas de regulación ecológica por ejemplo global regulaciones sociales globales pero también para iniciar procesos de transformación claro depende todo depende de cómo resolver el problema o el conflicto socioecológico como planteó Klaus o cómo crear medidas concretas para enfrentar las desigualdades para enfrentar los problemas concretos ambientales renta básica universal claro es una idea también hay muchas otras ideas pero ahora es el momento creo para negociar las opciones no solo en los niveles nacionales que por supuesto también es lógico importante sino también en el nivel global y también espero que todo ese tema de la comunicación virtual tal vez ayude un poco a más colaboración internacional es mi esperanza pero por supuesto no lo sabemos bueno creo que es suficiente para el momento me gustaría discutir con todos y por eso cierro con eso muchas gracias y ya vamos a discutir muchísimas gracias Johanna aquí viene un aplauso de mi colega Pablo ya llegaron las primeras preguntas me gustaría dejar a Johanna de filtrar preguntas porque es más que el tema que yo entonces yo voy a silenciar mi micrófono nuevamente bueno no hay problema hasta ahora llegaron bueno bueno vamos a empezar con las bueno no hay preguntas más teóricas son más preguntas prácticas especialmente para Klaus pero bueno uno es más teórico también Klaus hast tú schon in den chat geguckt soll ich dir das nochmal vorlesen das sind ein paar Fragen für dich bueno bueno la primera pregunta es muy concreto que de Oscar Navarrete que herramientas han sido efectivas en Alemania y en otras partes del mundo para obligar al Estado a renajar acciones de mitigación del cambio climático particularmente en su impacto socioecológico Also eine sehr konkrete Frage Klaus hast du sie verstanden soll ich noch übersetzen also es geht um die effektiven Werkzeuge politischen Werkzeuge um gegen den Klimawandel also wirklich wie schafft man es ökologisch zu justieren politisch was gibt es da für Beispiele speziell aber auch was diesen sozial ökologischen Effekt angeht sozusagen ich würde sagen wir fangen damit an propon okay muss dein Mikro noch anmachen Klaus Ach dann habt ihr nämlich die ganze Zeit nicht gehört ich war mir nicht sicher ob ich die Chat Mitteilung verstanden habe aber so weit habe ich es verstanden also in Kürze erstens ist das bevorzugte Mittel was derzeit diskutiert wird in der Europäischen Union und auch in Deutschland die Auspreisung von CO2 also CO2 bekommt einen Preis und es wird diskutiert ist bei uns aber noch nicht eingeführt eine CO2 Steuer du sagst mir wenn du übersetzen willst ich mache mal kurz bueno la medida más famosa en la Unión Européa actualmente in marco de la lucha contra el cambio climático es la como se dice Auspreisung bueno es que dan precios a las emisiones al carbonato y también están discutiendo unos impuestos para las emisiones ok also man setzt bevorzugt auf markt konforme mittel und das bedeutet natürlich wenn wenn sich alle erinnern an diese an das gerechtigkeits problem im klimawandel das mit etwa einer co2 steuer vor allen die kleinen portmanais belastet werden und die großen portmanais im verhältnis dazu besser weg kommen und das verschärftes gerechtigkeits problem hat in frankreich zu einer großen bewegung gelbwesten bewegungen geführt also große widerstände erzeugt gegen den ökologischen wandel aber gegen das instrument und die gefahr ist groß dass wir in deutschland ähnliches erleben werden also es ist jetzt von einem jahr auf das andere allein sind die energiepreise um 20 prozent angestiegen 20 bis 25 prozent das wird sich jetzt erst zeitverzögert in den portmanais bemerkbar machen aber da steckt ein riesiges problem drin ok bueno esas herramientas que usan in der unión europea son más del mercado tratan de regular el mercado sin cambiar y eso causa un problema grave de igualdad porque esas medidas o herramientas los impuestos por ejemplo afectan más a los pobres o por lo menos a las personas de la clase baja clase media y no a los ricos eso causa como ya mucho también en el pasado ha causado como muchas protestas de personas en contra de eso mucha ya estaban muy descontentos con estas herramientas y por ejemplo causado por estas herramientas políticas los precios de energía en los últimos años han incrementado 20 25% es muy fuerte y eso por supuesto afecta a los hogares normales de todas las sociedades y claro causa luchas y también causa ya como un acercamiento a la derecha también es un problema muy fuerte ok yo yo un segundo instrument de que se se en es claro que se marco conforme mittel no reichen de de que es eindeutige de karbonización ziele para la de la de y para la la de la la de la Y eso se trata de cuatro sectores, el sector, el sector, el sector, el sector, el sector y la agricultura. De los cuatro sectores ha el sector del sector de la reducción de la reducción de las emisiones de la reducción de las emisiones. Das heißt, da ist der Druck am größten. Und der Druck wird umgesetzt, trifft besonders hart die Auto- und Zulieferindustrie, die für Deutschland sehr wichtig ist. Dort lautet der Lösungsansatz gegenwärtig Umstellung auf E-Mobilität, die allein in der Auto- und Zulieferindustrie bis zu 300.000 Jobs gefährdet. Es werden auch neue entstehen, aber nicht im gleichen Ausmaß. Das ist eine große Herausforderung, die ökologisch aber noch gar nicht reichen wird. Solange der Strom nicht aus erneuerbaren Energien kommt, solange die Rohstoffe, der Lithiumabbau nicht nachhaltig passiert oder Ersatzrohstoffe gefunden werden, ist der ökologische Fußabdruck eines E-Mobils größer als der ökologische Fußabdruck eines Autos mit Brennermotor. Das ist die Lage gegenwärtig, in dem wir uns bewegen. Willst du erst mal übersetzen, dann mache ich noch einen kurzen Block hinterher. Also gibt es eine zweite Anwendung, weil, natürlich, die Kosten und die Kosten und die Emissionen nicht genug sind, um die Anwendung zu erreichen, um die Anwendung zu erreichen. Y por eso otra herramienta muy importante es implementar objetivos de decarbonización de la sociedad. Entonces, en Alemania, también en Europa, tenemos un montón de esos objetivos fijados en la ley. Entonces, por ejemplo, la agricultura, el sector de energía, están obligados con esos objetivos oficiales a reducir sus emisiones y todas esas cosas. Para un sector, eso es un cambio muy fuerte, que es la industria automotriz y sus proveedores. En ese sector, por esos nuevos objetivos ambientales, 300.000 personas tienen miedo de perder su puesto de trabajo. Porque la estrategia alemana es implementar coches con electro, ¿cómo se dice? Móviles de electricidad. Electromovilidad, gracias. Y así sustituye a los viejos coches en las calles. Y eso, por supuesto, causa un cambio profundo. Pero también el problema es que esa electromovilidad no es más sustentable hasta que todos los recursos necesarios para las baterías, por ejemplo, el litio, todavía no son sustentables. Es el problema, el dilema, que tenemos que resolver. ¿Ok? Ja, deshalb gibt es Minderheiten in den Gewerkschaften, die dreierlei fordern. Erstens, Sicherheitsgarantien für alle, die ihre Jobs in den Carbon-Branchen verlieren. Sicherheits- und Statusgarantien. Zweitens, Mitspracherechte über das Was, Wie und Wozu der Produktion. Also, einfacher formuliert, besser als ein SUV, den man in Deutschland nicht braucht, jedenfalls nicht im Flachland und in den Städten. Besser als ihn nicht zu fahren, nicht zu kaufen, wäre ihn gar nicht erst zu bauen. Das wäre ökologisch nachhaltig. Und drittens, gibt es Plädoyers auch von mir für Nachhaltigkeits- und Transformationsräte, die zum Beispiel kontrollieren, wohin die Gelder fließen, die zum Wiederaufbau der Wirtschaft genommen werden. Es gibt ja den European Green Deal, es gibt eine Festlegung, dass 30 Prozent der Investitionen grüne Investitionen sein sollen. Aber es gibt ganz wenig industriepolitische und wirtschaftspolitische Fantasie auf Staatseite, mit dem Geld wirklich was zu machen in Richtung von Nachhaltigkeit. Der Staat in Thüringen und in Deutschland ist sozusagen der Intervention in die Wirtschaft völlig entwöhnt. Und deshalb braucht es wahrscheinlich Druck von außen in Gestalt von Nachhaltigkeits- und Transformationsräten, in denen die gesamte demokratische Zivilgesellschaft einschließlich der ökologischen Bewegung, der Fraueninitiativen und so weiter vertreten ist, um Nachhaltigkeitsziele einzuklagen. Das ist jedenfalls ein Vorschlag, der von Minderheiten diskutiert wird. Das ist jetzt sehr viel, vielleicht übersetze das mal und dann lasst uns auch erstmal dabei, oder? Das ist jetzt sehr, sehr, sehr gut. Vielen Dank. 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 , Klaus. Vielen Dank. 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 . , Vielen Dank. . . . . . . Vielen Dank. Vielen Dank. . 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 toe penultoabolistas. Y. bueno. Por otro lado, también tenemos una discusión más de movimientos sociales, más político, más también en la sociología, se discute el tema de como la agricultura y todo la vida allá una forma de vida, ¿no? Una forma de vida sustentable como algo público para todos. Entonces también hay que discutir ese tema de bioeconomía también con respecto a la naturaleza como algo que explota a los seres humanos. Bueno, el tiempo está corriendo, por eso pongo que vamos a dar la palabra a Jorge. Jorge, creo que has leído la pregunta. Sí, la leí. Y también te juego también responder a la pregunta arriba sobre las proyecciones socioecológicas de la vacunación. Eso sería genial. Y no hay más preguntas, por eso también tienes unos minutos para contestar. Bueno, sobre las preguntas anteriores, yo creo que el tema del tránsito es complejo. Elgad Morán, filósofólogo, se habla de la transformación también, de la morfológica, digamos, de una gran transformación. O sea, que una época entra en crisis y se niega la época, pero que entre la nueva época es complicado. Entonces hay siempre distintas alternativas. Yo creo que la nueva época está ocurriendo, en cierto modo, pero de una manera muy, digamos, diversa en distintos países. Y eso va a ser así, además. Y es bueno que sea así, que no va a haber, digamos, un paradigma como de la época de Mars, qué sé yo, que hay que cambiar la sociedad conquistando el Estado. Ahora hay que conquistar la sociedad y, digamos, pensar de nuevo en la naturaleza, en las relaciones con la sociedad, ecosistema, todas esas cosas. Y también las relaciones de género y también las relaciones, digamos, con las comunidades indígenas, que tienen que ver con una de las preguntas que está pasando. Es una transición complicada, difícil, que requiere de muchos conocimientos. Afortunadamente ahora hay más información, hay más ciencia. Se requiere mucho más ciencia todavía, mucho más ciencia. Se necesita mucho más D.A.D., ¿ya? Más D.A.D. De intercambio, no, lo digo bien seriamente, digamos, de intercambiar experiencias, porque lo que Klaus informa sobre lo que está pasando en Alemania es súper interesante. Cuando yo hice mi última estadía en Alemania, fuimos a Weimar, fuimos a distintos lugares y vimos cosas súper interesantes. Cooperativas, digamos, por ejemplo, vimos un supermercado, no sé si fue en Weimar, pero un supermercado ecológico, sustentado por accionistas. Es totalmente distinto. O sea, todo ese supermercado, todo era ecológico, el vino, la cerveza, todo, todo ecológico, ¿ya? Antes la ecología empezó con un estante, me acuerdo yo. Un estante, sí, era el estante ecológico de los productos, digamos. Ahora hay bienes completos, ¿no? Y ese era, ¿cuánto eran? 800, creo, me recuerdo, accionistas. Accionistas que pagan una acción y con eso sustentan, digamos, la actividad del supermercado. Le va bien o le va mal, le va más o menos bien, pero funciona, ¿ya? Eso también existe en la agricultura. También existen, digamos, personas de clase media, profesionales, universitarios, que apoyan también, digamos, a la agricultura, que está muy afectada por los cambios climáticos, porque cuando cambia el clima, bueno, se pierde la producción, por ejemplo. Entonces, ¿cómo asegurar para que, digamos, no se pierda esa actividad agrícola? Entonces, también, digamos, hay esas acciones que están apoyadas por la Universidad de Gena, entre paréntesis, porque, digamos, hay unos proyectos súper interesantes, digamos, Klaus los conoce también, digamos, el DAD, ¿no es cierto? También esas cosas existen en América Latina, digamos. Entonces, es una transición que hay, yo creo que hay muchas ideas que son casi estar en el subsuelo de la realidad todavía, que todavía no les damos visibilidad, y las ciencias sociales tienen que darle más visibilidad, porque al final va a haber una cadena, digamos, de intercomunicación entre distintas experiencias ecológicas, que hoy en día son cada vez más importantes precisamente por el freno a la globalización y por el tema de la pandemia, digamos, ¿no? Cada vez van a ser más importantes y por la crisis planetaria, por supuesto, porque ahora yo pienso que la sociedad es más autoreflexiva, eso quizás es algo nuevo, va a tener más difícil crear conciencia, digamos, social o de clase, qué sé yo. Esa es una discusión de los grandes teóricos. Ahora los fenómenos ayudan a resolver los problemas. La última cosa que estaba aquí en la pregunta es que tengo que responderla sobre la comovisión de los pueblos. Yo creo que en América Latina sí es muy fuerte la importancia que tienen cada vez más las comovisiones indígenas. Por ejemplo, el buen vivir. Ustedes lo ven desde México, pasando por todos los países andinos y también en Chile. El buen vivir como una nueva forma, una nueva cultura de entenderse con la naturaleza, de proteger la naturaleza, de vivir en estos, digamos, estados ecológicos, ¿no es cierto?, de vivir en convivencia. En Europa lo que yo he visto es que son estas nuevas experiencias, digamos, de relación con la naturaleza, del bien común, la discusión sobre los bienes comunes. Y ahí se está apelando a lo que eran las experiencias también antiguas, digamos, europeas. O sea, también hay algo similar, son procesos paralelos, digamos. Pero las comunidades indígenas están mucho más presentes, claro, los mapuches aquí, ahora han entrado 17, digamos, a la convención, ¿no es cierto?, 17 mapuches. Entonces, es muy importante, digamos, cada vez son más importantes, digamos, los aportes que ellos hacen en su mejor relación con la naturaleza y la sustentabilidad. Eso mezclado con conocimiento. Los intersaberes, dice Guaventura de Sosana, los intersaberes, o sea, el saber científico europeo, occidental, con los saberes locales y las experiencias locales. Si se unen, podemos construir un mundo mejor, digamos, más sustentable que el planeta. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que eso fue la palabra para hacer el simposio porque me encantó tu frase. Agradezco muchísimo a Jorge Rojas, a Claustro y a Johanna Sittl por sus ponencias, sus comentarios y también de tomarse el tiempo de contestar preguntas. Espero que mantengamos el diálogo porque es sumamente importante de seguir el tema y de llevar con nosotros a toda la sociedad. Creo que eso es primordial, ¿no?, comunicar el tema. Entonces, creo que tenemos que cerrar. Ignacio ya nos dio señal porque hay otra reunión acá. Muchísimas gracias también a todos que apoyaron este simposio con la organización técnicamente, con todo. A mis colegas de la oficina, a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A Ignacio también por el apoyo, digamos, tecnológico. Al Centro CRIAM, que también nos facilitó el Zoom. Ahora entran ellos en otra actividad. Muchos saludos para Klaus, para Susana, para Johanna, que esperamos que en un tiempo, digamos, no muy lejano nos podamos encontrar de nuevo para conversar de manera más presencial, como lo hemos hecho en otras oportunidades. y seguir cooperando. Gracias al DAD por esta interesante, digamos, importante iniciativa, digamos, de ponernos a conversar sobre la realidad actual. Con eso cerramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Ich bedanke mich auch und macht eine richtig gute Verfassung in Chile. Ya. Eso vamos a preocuparnos, ¿no? Y ahora que uno toma su avión y vuelve a su país. Chao. Chao, chao.